... ... No, 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 ¿qué estás diciendo? Solo digo, ahorita que vemos la candidata, nada más. Nada más lo con ustedes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que van a hacer el trabajo lo mejor que pueden. Nosotros, si requieren algo de nosotros, también traen algo. Vamos para hacer el equipo.